hola qué tal bienvenidos a salsa para espadilla y tv hoy prepararemos estos buñuelos que están como para chuparse los dedos lo primero que vamos a hacer para hacer estos buñuelos es vamos a preparar estas tortillas de harina las vamos a poner a dorar vamos a dejar que se doren pero no que se quemen que se pongan cafecitas y las vamos a ir sacando de una por una vez que se dora por un lado lo vamos a dar vuelta y vamos a dorar por ambos lados una vez que ya los tenemos listos nuestros buñuelos vamos a pasarlos por el azúcar esto vamos a hacer con todos y aquí nuestros buñuelos lo que voy a hacer es que voy a agregar dulce macho o piloncillo como lo conozcas también puedes agregar azúcar morena aquí yo tengo una taza y media de agua vamos a agregar una rajita de canela también y agregaremos anís de estrella yo voy a agregar dos vamos a esperar que se reduzca y vamos a esperar que se haga la miel y aquí tenemos ya lista nuestra miel para nuestros buñuelos debe de tener esta consistencia esta la hicimos a fuego lento hasta que hasta que se hizo la miel y así es como han quedado estos riquísimos buñuelos si te gustó el vídeo no olvides suscribirte al canal activar la campanita de notificaciones dale like y pone en los comentarios qué receta te gustaría que subiera abajo en la descripción te dejo el link para que nos sigas en nuestras redes sociales no 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 no